Mr.Fuck, DJG, Wolfine, la versatilidad de la calle, papá Yo llego tu logo, mami, pa' que te actives, me gusta como te mueves, como te me exhibes Dame un poquito de eso, te robo un beso, aquí no hay ley pa' meternos presos Muévete así, mami, motivame pa' comete, tú quieres calor, pa' eso yo tengo un soplete Este es el plan, ella quiere clan, porque al noviecito le gusta un tan clan Yo quiero una yal, whoosh, que se vea, whoop, pa' yo dale, whoosh, eso no es tu nush Si le hago, mm, mm, ella grita, si le hago, mm, mm, deja gritar Yo quiero una yal, whoop, que se vea, whoop, pa' yo dale, whoosh, apaga la luz Si le hago, mm, ella grita, si le hago, mm, ella grita Mami, 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 ven pa' mi shanti, ven sin brasier y también sin panty Cuando veo pelo, yo me vuelvo a crack, whoop, whoop, que se vea, whoop, pa' yo dale, whoosh Apaga la luz, si le hago, mm, ella grita, si le hago, mm, ella grita Yo quiero una yal, whoosh, que se vea, whoop, pa' yo dale, whoosh Apaga la luz, si le hago, mm, ella grita, si le hago, mm, ella grita Ya llego al espectáculo, yo llego voluntarios, yo enseguida vuelve encima y solito hago acoso Dale un pisa, DJ, DJ, porque yo no soy celoso, tengo el cajón de Troya porque soy muy cuidadoso Muévete así, mami, motivame pa' comerte, tú quieres calor, pa' eso yo tengo un soplete Este es el clan, ella quiere clan, porque al noviecito le gusta butan clan Yo quiero una yal, whoosh, que se vea, whoop, pa' yo dale, whoosh, eso nos conoce Si le hago, mm, ella grita, si le hago, mm, ella grita Yo quiero una yal, whoop, que se vea, whoop, pa' yo dale, whoosh, apaga la luz, si le hago, mm, ella grita Si le hago, mm, ella grita Este es el remix, este es el remix Wolfine y Mr. Fox en combinación Panamá y Colombia Wolfine La versatilidad de la calle Ese es el detalle Mr. Fox Benny Wade Pipe Flores Tú sabes que nosotros somos Lo Mío Records Vista Fox Arroba Wolfine 98 Auuuuuuu Hola ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!